hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y volvemos con vuestra sección favorita que es como no esta bolsa de aquí la bolsa de los 100 sobres de cromos que vamos a volver a utilizar le he metido novedades no sé lo que hay dentro porque les he metido hace tiempo ya no me acuerdo pero le he metido cosas nuevas la bolsa está repleta y como siempre vamos a sacar pues cinco sobres vale cinco sobres a ver qué nos sale y como bien sabéis los aficionados grandes aficionados a esta serie pues puede salir de todo de todo así que vamos para allá vamos a meter la mano y a ver qué sale de primeras bueno venga esta es hora de aquí ya y esto empezamos fuerte ojo ojo bueno ya sabéis que los más los más veteranos del canal sabéis de sobra que soy del deportivo soy soy muy aficionado del deportivo de la coruña pues aquí tenéis colección oficial de cromos deportivo 2011 2012 volvemos esta condición la hizo panini hubo una época en eso en el año 2011 2012 por ahí que se dedicó panini a hacer colecciones de equipos de fútbol en concreto no la hizo del madrid la de madrid continuó varios años la del barça el atlético madrid hizo varias no hicieron una deportivo el año que estaba en segunda división el año que hizo el récord de puntos en segunda y ascendió a la temporada siguiente un año especial en el deportivismo y bueno la colección tuvo bastante éxito en coluña en coluña tuvo bastante éxito se vendió bien pero después pues panini pues dejó por política de lo que fuera dejó de editar esas ese tipo de colecciones pues he conseguido en un bueno lo típico un anuncio de un tío en wallapop que tenía cromos por allí tirados que no sabía ni lo que eran y les compré un lote y pues aparecían sobres sin abrir entonces pues por supuesto pues acabaron aquí la bolsa acabaron aquí la bolsa y vamos a abrirlos porque vienen cromos firmados no a ver evidentemente son firmados pero con el ya viene la firma impresa no que tampoco tienes que tenga mucho valor pero está bien está bien bueno el primero cromo que es chisco que es un delantero que ha militado durante muchos años a la segunda división sigue en activo estuvo en osasuna estuvo en córdoba estuvo muchos equipos ahora mismo no me acuerdo exactamente qué equipo está creo que creo que estuvo en osasuna la temporada pasada no sé si continúa allí pero bueno ahí está chisco matador por aquí este cromo tiene mucha historia de por milán en los creo que fueron cuartos de final si cuartos de final de champions league esa remontada épica 4-1 en riazor que permitió al deportivo ir a las semifinales y enfrentarse al oporto de josé mourinho donde ahí no hubo suerte y caímos eliminados en semifinales de la champions league que los más jóvenes fliparán porque el deportivo estuvo a nada de ser campeón de europa que es algo impensable a día de hoy pues ya tenemos tenemos a cafú con romero pulgando y un balón en riazor ya una fecha señaladísima y que yo la tengo grabada a fuego en la memoria de verdad un partido súper épico bueno aquí una de las firmas que os decía vale es una firma pero está como impresa está impresa en el cromo entonces tampoco es que tenga excesivo valor juan domínguez una de las antiguas perlas que salió de la cantera de abegondo del deportivo que ahora milita en el reus aquí esto es un cromo puzzle de diego salomago diogo salomago mejor dicho extremo portugués y aquí tenemos a pablo álvarez el tiburón el ex del esporte de gijón y de lugo cuando militaba en el conjunto herculino de unos cromos muy curiosos que a mí me a mí me da mucho cariño y que bueno pues están bien es una colección diferente sobre todo si te gusta el deportivo como a mí por supuesto vamos a por ello vamos a por otra vamos a por otra y sacamos aquí esto que es bueno fichas kit de la liga 2016 creo recordar que esta fue la última colección que sacó mundi cromo sobre la liga creo no estoy seguro si fue las no fue la siguiente la de 2016-2016 no estoy seguro no estoy seguro ahora mismo ahí están las fichas kit campeonato nacional de liga 2015-2016 liga BBVA vale en el precio por aquí no lo veo no no veo normalmente en esos sobres mundi cromo siempre viene de precio pero bueno aquí no sale vamos a abrir a ver qué nos trae mundi cromo que todavía no ha muerto sigue viva en su letargo esperando que llegue es un momento para resurgir veremos a ver qué pasa la próxima temporada martins con el levante tenemos aquí cocasilla super star con el español bueno ahora que veo estas cartas no relacionada pues sí sí que éstas y que son las últimas que salgo mundi cromo sí que son luis suárez como salía la portada del sobre ahí está con el fútbol club barcelona a mí el diseño este me gustaba mucho estaba muy bien y turra con el granada y tenemos aquí el escudo de levante en brillante muy muy chulo muy muy chulo la verdad es que es una pena que mundi cromo ha dejado de hacer todas estas colecciones porque están muy pero que muy bien la pena es que claro salían salían tantas versiones diferentes cromos que era una locura terminarlas igual eran mil mil y pico cromos bueno seguimos continuamos vamos a sacar otro oh madre mía madre mía mundial de corea y japón 2002 de hace 16 años casi casi 17 años stickers de panini ojo esta reliquia ojo esta reliquia que ya me da pena incluso abrir el sobre os lo digo de verdad puedo volver a meter adentro no 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 venga ya que lo sacamos vamos a abrir pero fijaros que reliquia que reliquia del mundial de 2002 el mundial de estaba camacho de seleccionador un equipo donde estaban bueno raúl morientes digo tristán bendieta hierro bueno el mundial en que corea nos echó con el arbitraje aquel tan nefasto del árbitro egipcio al gandur bueno no os cuento más irlanda richard dan como veis unos cromos rudimentarios en comparación con los actuales porque nombre el logo del mundial selección y bandera y se acabó y no hay nada más este es talal meshal de arabia saudí jervis dramón de costa rica claus jensen de dinamarca por ahora nada poco conocido vampeta el ex del psv indoven mítico brasileño en su bigotito vampeta y esto es un estadio que es de nigata de japón que albergó bueno fue una sede de este mundial así que nada o sea una reliquia absoluta 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 que yo ni me acordaba de que tenía un sobre aquí metido y como veis pues nada las colecciones del mundial poco han cambiado en el tamaño porque los cromos siguen siendo igual de pequeños pero bueno son cositas son cositas así que salen aquí la bolsa 200 euros de cromos por eso siempre recomendable ver estos estos vídeos porque siempre aprendes algo vamos por la tercera vamos por la cuarta vamos por la cuarta venga metemos la manita por aquí y sacamos sacamos jajaja pasamos del mundial de 2002 al de 2018 con las cartas del chino las cartas del chino esas cartas que son más falsas que una moneda de tres euros aquí vamos a harry kane en portada pero bueno se vendían en los chinos y que son completamente bueno sin licencias y nada son más ilegales que la droga o sea es lo peor de lo peor pero que son una curiosidad tremenda tremendísima vamos a abrir venga hay un vídeo ya ya tenéis un vídeo en el canal de esto ya hace hace unos meses ya les enseñé pero bueno fijaros en la estética es de un cromo de la liga de hace dos años tienen el logo de un medio logo de la lfp son pero son cromos del mundial en teoría aquí tenemos aquí en el mapea y con sus brillantes fijaros ojo al dato la trasera otra vez kilian mbappé con unos valores de ataque y energía no sé para qué por si quieres jugar con ellos en gol o canté otro francés más con brillos otra vez en gol o canté con otra foto diferente por si nada no tengo repetido no pero es que cuál es el que le sale se le ve las piernas o no es la diferencia tim keihill con australia también con energía y ataque y todas esas historias otra de tim keihill diferente tú que tú cuál tienes a que sale el balón con la que no sale balón neymar neymar y otro neymar o sea a pares en el mismo sobre completamente random o sea esta colección que es una rareza brutal pues aún tengo algún sobre por ahí y como veis pues mira pues ha salido la bolsa rarezas de esas que molan siempre verlas porque son muy originales muy originales muy originales y vamos a por la última son cinco hemos abierto cuatro y vamos por la última que es pues seguimos con un dicromo para terminar las fichas kit de la liga 2015 de la temporada 2014 2015 corresponde esto vale y está si pone precios y esto pone aquí que es precio joven solo 40 céntimos madre mía 40 céntimos lo que podemos hacer en 40 céntimos ya no nos llega ni para medio sobre de las colecciones actuales que es criminal bueno tenemos aquí a diego coloto el ex del deportivo el argentino con el español superstar tenemos a aurteneche con el athletic club de bilbao mario suárez con el liga de todos estos fabián orellana el chileno que ahora está en el eibar ya está en el eibar con el celta de vigo y para terminar pues del elche faisal fajir cuando acababa de fichar por el conjunto ilícitano después tuvo el depor y luego después se fue a este año se fue a francia lamiens creo recordar y nada chicos bueno aquí termina esta apertura de la bolsa de los cienes sobre el cromo espero que os haya gustado tenemos estos de que acabamos de ver de mundicromo 2015 vale tarjetas aquí de la liga estos también de la última colección que hizo mundicromo de las fichas que también tarjetas que del año 2016 que corresponde a la temporada 16 17 vale tenemos nuestros cromos del chino del mundial brutalísimos falsísimos a más no poder una rareza tremenda el primer sobre con el salió fueron nuestros cromos de la colección del deportivo de la coruña 2011 2012 original por supuesto original pero por ser diferente no porque es original original es de panini claro por supuesto y lo más especial que ha sido esto sobre bueno este sobre de cromos del mundial 2002 de corea y japón muy muy chula esta colección aunque bueno bastante bastante lejana ya en el tiempo no por eso los jugadores pues prácticamente no se conocen así que nada bueno espero que os haya gustado esta edición de la bolsa de los cienes sobre el cromo si quieres ver más te deja tu like tu comentario suscríbete al canal para seguir creciendo nos vemos en el siguiente hasta luego